Moreno, Praia, Mendoza, Aristigueta, gran pelota para Ronaldo, Chacón, y lo tiene Caracas, Chacón, gol, 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 de Caracas, gol, 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 sí, 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 de Ronaldo, Chacón, le decía, quedaba uno más, y apareció el 17, Chacón, a marcar el 1 a 0 en la Carolina, y gana el rojo, el blanco y negro. Y cuando todo parecía que iba a quedar con un marcador inmaculado, cuando parecía que nos íbamos a ir sin goles, apareció el mundialista, Ronaldo, Chacón, en una habilitación, y en el mano a mano, señoras y señores, este no la iba a desaprovechar, remate con su mejor pierna, y la mandó a guardar, 1 a 0, lo está ganando Caracas sobre el final, ahí está la reiteración, el pase, habilitadísimo, sin marca, miró a Límir, no levantó la banderola, remate y chao, Caracas está ganándolo en la Carolina. Qué habilitación de Fernando Aristigueta.